Cada día se suman más actos de violencia en el país y esta vez la sangre derramada tiñó las aceras y contenes de la calle Las Mercedes en los Alcarrizos. Tras un nacional haitiano caer muerto luego de que un compatriota le propinara una herida con arma blanca por la espalda, a plena luz del día y ante la vista de todos, de acuerdo con testigos. La víctima, identificada como Wilson, encontró la muerte tras salir de un colmado a la tarde de este lunes, ubicado a solo metros de su vivienda, donde residía desde hace seis años. Nosotros no sabemos cuál es el que mato, no es cuál es el que mato. Consternados y confundidos se encuentran los familiares al indicar que desconocen el móvil del homicidio y la identidad del presunto autor del hecho, quien huyó de la escena del crimen. Porque yo estaba en la calle, me llamó que lo mataron, no sé quién fue que lo mató, y a un colmado abierto ahí, a él mismo los halló tirado ahí. Entonces él salió a vender para pagar las deudas que tiene el Calvente. Cuando me llamó me dijo lo mataron. Por esta tragedia quedan dos niños en la orfandad y de acuerdo con sus vecinos y parientes, el fallecido era un hombre trabajador que vendía frutas diariamente por diferentes rutas. El muerto vendía aguacate, guineo, conchaba, de todo, trabajaba pila. Wilson es un hombre de trabajo, nunca tiene problemas con nadie, yo no sé decir por qué, él nunca tiene problemas con nadie. Los familiares de la víctima claman a las autoridades obtener los videos de las cámaras de seguridad de los comercios de la zona para así poder identificar al autor de este homicidio. Gabriela Anduar, Noticias S.I.N.